¡Y que venga esa chacarera! ¡Que no le apoya, Carlos! ¡Achalay, que lindo está bailando! ¡Y se acaba! ¡A bailar la segunda! ¡Vencio! ¡Vencio! ¡Ay, no más! ¡Vamos a ver esa primera! ¡Vamos a ver esa primera! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Ohol, ey, no! ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con 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 otra! Y vamos con la primerita Adentro muchachos 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 Y que venga la segunda 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 Y que venga la segunda